Hola muchachas, bienvenidas de nuevo a mi canal, que emoción que estén de regreso por aquí conmigo Hoy les traigo estas hermosas uñas porque hoy quiero celebrar con todas ustedes mis chulas No pensaba en grabar mis uñitas pero aquí les traigo este video porque pues las estimo mucho Y quiero compartir con ustedes las uñitas que se me ocurrieron para hoy mi cumpleaños Aquí como pueden ver elegí el Louis Vuitton de las stickers que yo tengo en venta, el blanco con colores Entonces simplemente agregué la sticker, le puse un top coat de gel para que no se me despinte y así no batallar con el acrílico Y después pasé a encapsularla En las demás uñitas estoy aplicando este acrílico que es como tornasol, tiene como glitters Porque estaré aplicando encima de él el pixie dust Entonces se me hizo que iba a resaltar más el pixie con este color Y aquí simplemente lo estoy agregando y después paso a encapsular mis uñitas Pues bueno muchachas hoy es mi cumpleaños y cumplo 33 añitos Entonces quería celebrar con ustedes y espero y les guste esta idea de las uñitas para que la compartan También la pueden recrear si la quieren recrear y me envíen sus fotos Y les quiero también aprovechar para darle gracias por todo su apoyo y todos sus bonitos deseos Que yo sé que me van a estar escribiendo sus lindos mensajes que siempre me escriben Y pues de antemano les quiero dar las gracias por hacerme sentir tan especial y tan lindas que son conmigo Aquí después de encapsular Empezamos a limar nuestras laterales con la limita 100, 100 de organic Y punta Después paso con mi maquinita Trio a limar por área de cutícula Aquí pegué la sticker mal muchachas Entonces lo que hice es Le limé con la sticker el residuo extra que pegué de la De la sticker Le limé con la Trio Y traté de emparejarla Después paso con mi limita spongy A limar muy bien superficie de la uña para quitar rayaduras Y después limpiamos nuestras uñitas muchachas Después de eso estuve aplicando el gel de construcción de organic En mis uñitas en donde no tienen la sticker Recuerden que les digo que ahí estaré aplicando el pixi y unos cristalitos Entonces apliqué el gel de construcción Aplico uno que otro cristalito de número 6 Para que le de un brillo extra al pixi Y después paso a aplicar el pixi dust Aquí simplemente estoy aplicando los cristales Y aquí ya paso a aplicar el pixi dust Que se me hizo más fácil agarrar el pomo Y echarlo a la uña Y después acomodar las orillitas Para que no quede levantado el pixi Por encima y por las orillitas Y así simplemente lo estuve haciendo muchachas En las tres uñas En el dedito meñique En el dedito del medio Y en el dedito pulgar Entonces estuve haciendo el mismo procedimiento Después de eso paso a aplicar mi gel de bloom de organic En las uñitas de Louis Vuitton Y también estuve agregando unos cristalitos Acerca de área de cutícula Después de aplicar los cristalitos en área de cutícula Meto a lámpara Después de meter de lámpara Saco de lámpara Aplico mi aceitito de cutícula Doy un ligerito masaje Aquí me estoy adelantando al video Pero aquí está el aceitito Doy un ligerito masaje Y pues así nos quedan nuestras uñitas muchachas Espero y sean de su agrado Y las lleven a práctica Recuerden Me pueden contactar en mis redes sociales En facebook como Cintia Sugei Ornelas Y en instagram Como divaneos by cintia Ahí las espero muchachas Las quiero mucho Gracias por estar aquí conmigo Mirando mis videos Y nos vemos mañana en el próximo video Bye